Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. La relación entre Yamur Yuxel y Barbaktas, los actores principales de la serie de televisión, Flores de Sangre, que sigue de cerca el mundo de las revistas, sigue entusiasmando a sus fans. Especialmente la noticia del embarazo de Yamur llegó como una bomba a la agenda de la revista y atrajo la atención de todos. Sin embargo, esta vez la noticia añade nuevas emociones a la vida de la pareja. Yamur Yuxel compartió su felicidad y emoción durante el embarazo con sus seguidores con un mensaje compartido en sus cuentas de redes sociales. El famoso actor compartió su foto de ultrasonido y dijo, estoy tan emocionado. Dejó caer su nota. Esta publicación llenó de alegría a los fanáticos tanto de Yamur como de Barb. La noticia de que Yamur Yuxel, una de las protagonistas de la serie, estaba embarazada, hizo muy felices a sus fans. Sin embargo, esta vez la publicación demostró que el proceso de embarazo se estaba volviendo aún más emocionante. La foto de la ecografía mostró que la pareja estaba deseando ver a su bebé y acogió este proceso con mucha felicidad. Esta publicación de Yamur también encontró amplia cobertura en la prensa sensacionalista. Después de escuchar la noticia, los fanáticos de Yamur y Barb comenzaron a preguntarse sobre más detalles sobre los bebés de la pareja. Especialmente temas como el sexo y el nombre de su bebé han comenzado a discutirse con frecuencia en las redes sociales y programas de revistas. Todos los que escucharon esta feliz noticia desearon a Yamur y Barb salud y felicidad durante su embarazo y esperaban con ansias esta nueva aventura de la pareja. Estos felices acontecimientos en la vida real de Yamur Yuxel y Barbaktas, los actores principales de la serie de televisión Flores de Sangre, llenaron de gran alegría a sus fans. Todos creían que la pareja continuaría su camino aún más felices después de esta buena noticia. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.